¡And here we go! Aquí estamos, buscando la gema azul sellada en las raíces del mundo, como quien no quiere la cosa y tal. He seguido dándole un pequeño repaso a este hermosísimo manual, pero es que sigo sin enterarme de... de nada, o sea... Estamos yendo un poco a ciegas, pero eh, poco a poco espero que... demos con el sitio correcto para todo. Y dicho esto, el Sigurat ha afianzado. Las raíces del propio mundo. Y quién sabe si con un poco de suerte nos hagamos también con... bueno, con la última de las gemas. Aún nos faltan varios lugares por encontrar... Pero... como se suele decir, las cositas de una en una a poder ser. Eso es, pasito a pasito. Y además creo que... pasito a pasito por este sitio va a ser... todo menos un paseo. Aunque a ver, eh... ¡Oh, venga ya! Eh... eso os avisa, por favor, eso os avisa. Que ataque a traición, ¿hola? Ni siquiera nos habíamos preparado, ¿hola? Ah, esta la veo venir. Esta sí. ¡Ja! Esa sí. Oh... no fastidies. Vale, vale, un momento, un momento. A ver... Oh, un cofrecito. A ver... por aquí, giramos por acá... ¿Más por acá? ¡Ale! ¡Bien! Vale, ahora... por allá... Giramos otra vez... Y... ¿Desde aquí podríamos agarrarnos? O sea... no lo tengo muy claro, así que mejor ni intentarlo. Vale, lo primero. A ver... Tenemos ahí las torretas esas... Y hay que jugar con cabeza. Así que... No... Lo menos. Te da. Salta mi papá. Tres polvo, tresat. So 한국 carp prendido... Toda cosa os hemos cortado. Só feitos. Creo que había dicho que jugaríamos con cabeza, ¿verdad? Vale, no fue el caso. No, no lo fue, es que ni de lejos. Ha sido un ataque a la desesperada que ha salido bien. Lo cual es para aplaudir. ¿Para qué engañarnos? A ver... ¡Oh! ¡Qué bien! Vale, buen atajo, buen atajo. Muy buen atajo, sí señor. Vale. Bien, 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 bien. Muy bien. Eh... Es que me la huelo. A ver... ¿Tú te vas a mover, colega? ¿No? ¿No? ¡Sí! Lo sabía. ¿Pero qué? ¿Hola? ¿De verdad? Eh... ¿Pedazo de máquina asesina que ha salido ahí de dentro de la máquina de porcilla asesina? ¿Eh? ¡Jope! O sea, miedo no, lo siguiente. Y un poco de mareo. ¡Wow! A ver... Vale, otra frutita. Ah, vale. Callejón sin salida por aquí, así que por el otro lado. Giramos, giramos y giramos. Subimos. Y subimos otra vez. Vamos subiendo. En serio, vamos a... Ah, vale, vale, vale. Aquí hay escaleras para bajar. Eh... ¿Antes hemos bajado por aquí? ¡No lo sé! ¡Ay, qué horror! Vale, bien. No pasa nada. Vale, las dos escaleras llevan al mismo sitio. Así que no debería haber distinción alguna, ¿no? Vale. Si vamos por aquí... ¿Se puede bajar? Vale, se puede bajar. Bien. ¿Y se puede bajar? De acuerdo. Muy bien. Y si vamos por el otro lado, también se puede subir sin problemas. Bien. Vale, vale. Está... Está bien comprobar la teoría. No sirve de nada, pero está bien comprobarla. Vale. ¿Dónde puñetas? A ver, ¿qué es esto? Oh, otro peluche. A ver, sigo pensando que esa materia viscosa es turbio. A ver... ¿Por aquí? Por cierto, ¿qué clase de tecnolo... Oh, 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 oh... Oh, 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 oh... ¿Gía es esta? ¿Hola? Eh... Pero... ¿Qué es esta cosa? ¿Y por qué se parece tanto... Al vendedor de la tienda? Eh... ¿Hola? ¿No podemos ayudarlo? O sea, no sé si está atrapado o si está... No tengo ni idea de qué es este sitio, la verdad. Oh, oh, espera, que esto se mueve, esto se mueve, esto se mueve. Bueno, esto se hunde. Genial, sigamos hundiéndonos. ¿Por qué no? A ver... ¿Dónde...? Uy, ¿qué está pasando aquí? No tengo muy claro si eso ha sido algo hermoso o algo tan siniestro que va a peor. Ay, 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 que poco me gusta esto. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay es esto? ¿Por qué los encierran y los utilizan como mecanismos para energía? Vale, esta fábrica acaba de pasar de ser algo inquietante a ser aterradora. O sea, tremendamente aterradora y justo estamos sobre este mogollón de sustancia siniestra y tóxica. Genial, bien, estupendo. A ver, o sea, ¿utilizan a esas criaturas como fuente de energía para alimentar todo el lugar? Jope. A ver cómo salimos de esta. Oh, cadáveres de, bueno, de los lacayos carroñeros esos, ¿no? Más petardos, gracias. Eh, ellos no lo van a usar, así que nos lo llevamos. Oh, señor, pero qué puñetas. Esto... Vale, criaturas de energía. Eh, estamos en peligro. En serios peligros. Buenos días, Corinthians. Tengo… lo mejor que estamos mostrando. ¿O tienes una fuente de energía poder? Tengobó Latin, ¿eisbó? Vale. Pongo mucho el dinero. Creo que siempre puede ser vuestra experiencia. ¡Of the mostifuliamo! ¡Esta el nasty bạn, que no me cese! shower me gusta el family. ¡Ap structurarse! De verdad, no sé cómo vamos a salir de esta fábrica de pesadilla. Todas las cosas de este sitio intentan matarnos. ¡Y no estoy de coña! Eh, ¿en serio? Vaya, qué detallazo. Esto sí que es un buen artículo para encontrar dentro de un cofre, di que sí, esto sí que mola. Ahmmm... Vale, así. Bien, todavía sigo... Sigo encantado con lo de la poción que nos hemos encontrado ahí por la carita bonita. ¡Qué bien! ¡Oh, venga ya! Creo que tendríamos que utilizar los petardos. Sinceramente creo que tendríamos que utilizar los petardos. Err... ¡Err! Voa, 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 voa,woa, No sé cómo hemos salido de esa. No lo sé. Pero la enferrona ha sido... ¿Cruel? De principio a fin. ¡No! ¡Pociones de magia! ¡Nice! Vale, frutitas. ¿Cómo puñetas se baja allá abajo? Ni idea. Vale, estupendo. ¡Frutitas! ¡Muy bien! ¡Uyuu! Ha ido por los pelos, ¿eh, zorrito? Vale, a ver... ¡Uh! Espera. Esto me huele a encerrar una trampa. ¡Otra! ¡Otra más! ¡Otra más! ¡Chis que lo veía venir! ¡Oh, venga ya! ¡Otra más! ¡Eh! ¡Suscríbete! 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 que me lo veo a venir… A ver… ¿Sí? Vamos allá, zorrito. Tú puedes. ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, pues ya estaría. Tenemos las tres gemas. Creo que nuestra misión llega a su fin. Y entre nosotros, quiero salir de este sitio cuanto antes. Descubrir semejante y siniestro secreto ha sido algo horrible. Larguémonos de aquí, porfa. Larguémonos ya. Vale, allá que vamos. Me pregunto qué ocurrirá. O sea, ¿liberaremos a la diosa? Bueno, solo hay una forma de averiguarlo. ¡Ánimo, zorrito! Esto... 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 Vale. Creo que lo hemos cascado. O sea, ¿hola? ¿Qué ha pasado? Esto... Esperaba otra cosa. Sigo sin entender nada, pero vale. A ver... Bien, vale. Las tres joyas. De acuerdo. Otra vez la misma batalla, librada incontables veces. No tengo ni idea de a lo que se refiere. Bien, esto de rezarle a los monumentos con criaturas dentro ha resultado ser más turbido lo que pensaba. Pero está claro que necesitábamos las tres gemas y las hemos obtenido. Bueno, supongo que la diosa estará libre ahora, ¿no? Vale, volvamos al mundo etéreo, onírico, y intentémoslo a ver. Veamos si... Ahora está libre. Vale. Ahora. Ay. 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 Jolla, te ha costado hincar rodilla, colega. Vale, a ver. Volvamos junto a la diosa. Y... Como era de esperar, ha desaparecido. ¿Hola? ¿Hola? Esto... Esto, ¿hola? No hay nadie aquí. Bien, vale. Vale. No sé qué ha pasado. No tengo ni idea de qué ha pasado aquí. Bien. Se ha ido, se ha esfumado. Pero... ¿Dónde se ha quedado? Un segundito. ¿Eso estaba activado? Vale, se supone que el central este nos lleva a la espada. Y esto nos lleva al atalón en ruiznas, al jardín, a la cantera, a la espada. Tengo un mal presentimiento. Una espada. Vale. Ah, ahí estás. Tengo un mal presentimiento. No sé por qué. Hola. Un momento. Un momento. Pero qué. Encima que te liberamos. ¿A qué viene esto? ¡Corre, zorrito! ¡Corre! ¡Wow, wow, 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 wow! ¿Pero qué? ¿Será una broma, no? Eh... ¡Wow, wow, wow, wow! ¡Oh, wow, wow! Pero, ¿a qué puñetas ha venido eso? ¿Qué? 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 No estaba? Vale, 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 qué bien. A ver, creo que podemos utilizar esto... Y esto llevaría electricidad o energía o lo que sea a esa forma en la que meten a los pobres bichos fantasmales dentro de los monumentos. Bueno, en fin, que su energía... Que se transporta de un lado a otro de la isla. Vale. ¿Por qué ahora vemos tantos fantasmas? O sea, ¿es porque ahora somos uno de ellos? No entiendo muy bien esta lógica. Pero está claro que... Algo malo. No me digas que algo malo está ocurriendo en este lugar. La leche, ¿cómo hemos acabado así? ¡Guau! Vale, por lo que estoy viendo, esta versión del mundo es... Aparte de más siniestra, claramente. Es una especie de... Versión en ruinas. O sea, no podemos adentrarnos en muchos de los lugares... Que ya nos hemos adentrado. Mmm... Interesante. Vale. Así que estamos en una especie de realidad alternativa o... Mundo paralelo o algo por el estilo. Tan cerca y al mismo tiempo tan lejos, eh. Interesante. Ahora la cosa sería... ¿Por dónde podríamos avanzar? Porque de momento el único sitio que he visto medio viable es volver al cementerio. Y... Bueno. Sobra decir que la experiencia que tuvimos en ese lugar... Bueno, fue un poco de muerte, clase. Perdón por el chiste. Es que me lo han puesto muy fácil. Vale, pues... Confirmado que parece que tendremos que adentrarnos por el cementerio. Ah, el fantasma de un zorrito visitando un cementerio. Ya, parece una historia de terror. Sí, es lo que parece. Vale, pues... Al cementerio que vamos. No queda otra. Por... ¡No queda realmente muy fundingable! Vale, pues... Fíjate... ¿Deño a quien? La encontrado es el centro de la empresa. He visto muchas cosas. ¡Primios! Este lugar no es que me traiga precisamente recuerdos agradables. ¡Qué mal, qué mal, qué mal, qué mal! ¡Qué mal que va todo! O sea, no me puedo creer que estemos muertos. Hemos conseguido las tres gemas, hemos salvado a la diosa y luego esta va y nos funa. ¿Por qué? No entiendo. No entiendo nada, la verdad. O sea, ¿por qué no es funa? No entiendo nada. No entiendo nada. No entiendo nada. Así que, oh, espera, espera, espera Vale, genial A ver, a ver que tal Muy justo me parece esto Muy justo Calaveras andantes Contra un zorrito que ni siquiera Tiene cuerpo físico, muy justo Oh Un talismán Vale Y ahora que me fijo, creo que Ni siquiera, vamos, había que temer A lo del pantano este ¡Qué buena! Acabo de darme cuenta, así que sí Más vale tarde que nunca Ojalá pudiésemos saltar grandes distancias Vale, por lo visto Ni siquiera hay que temer a este Pringue, vale A ver, tenemos dos moneditas Así que las vamos a usar, a ver al pozo que van Ni una recompensa Vaya, eh, bien No pasa nada No pasa nada Pero hay que ser un poquitín Ratas para eso A ver, el mapa del cementerio Donde queda Premio Aquí estamos, ¿no? Vale Ah Ajá Ajá A ver Un segundito Nada por aquí Vale, más frutitas Sigo sin tener muy claro Para qué sirven las frutitas Pero las encontramos a patadas Hola, grandullón Vale Un par de moneditas Nos vendes también una figurita Ok Espero que no se hayan abierto las puertas del cementerio Porque estamos muertos O sea, eh, vaya Gracias Gracias por... Por tanto Y por nada Más bien por nada Oh La tumba de otro héroe Bueno Técnicamente es el mismo héroe Pero que tiene tropecientas tumbas Ja Eh, bien Que conste que con una es más que suficiente Pero vale No pasa nada Ahora que caigo Echos perdidos Vale Echo personal Tengamos cuidadito Zorrito Tengamos cuidado Por donde puñetas nos andamos Ah Vale La carta de una hoja Eso de ser un fantasmita Tiene sus muchísimos contras Sin ir muy lejos El hecho de que A la más mínima Volvemos a adiñarla Cosa que no mola Jope Hola ¿De verdad? Oh Creo que por ahí Viendrá Sí Bien No Por ahí o por aquí También Genial Wow 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 A ver Creo que tiene que haber algo Con lo que podamos Es que no entiendo nada No entiendo nada Pero de aquí vamos a la catedral Eso sal Vamos Eso está fijísimo La cosa es Correa de daga Eco mágico Gema de aura Alguna de estas cartas Tiene que servirnos para Para Bueno Para nuestra situación actual Espero No sé Vale Vamos a cambiarlas A ver si Si Sirven de algo O si por lo menos Me entero yo El uso de cada carta No sé No sé Any ¡Suscríbete al canal! ¡Echen el freno, colegas! ¡Pero qué! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Manda narices! ¡Suscríbete al canal! 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 Bien jugado, zorrito. Bien hecho. A ver... Vale, con esto se activa el mecanismo. Bien jugado. Bien jugado. Bien jugado. Bien jugado. No, un fragmento de poción. Vale. A ver... Ya hemos investigado toda esa zona de abajo, ahora nos quedaría la zona de aquí y luego poder acceder a la catedral, ¿no? Intuyo que ya estamos más o menos a medio camino. A ver... Sospechaba que podríamos hacer esto, la verdad. Bien, otra monedita. Creo que ahora ya si fuésemos al pozo nos darían una recompensa. Y no lo descarto. No, no, no lo descarto. Vale. Sí, todo esto investigado. Ahora podríamos ir hacia arriba. Vaya, cuántas monedas de golpe y sopetón. Mmm, esa es la catedral. Creo que nuestro siguiente objetivo debería ser descubrir qué se oculta en este lugar, ¿eh? Uno, dos, tres, cuatro... Vale. Luego también a las profundidades... Mmm... Lástima que no entendamos ni papa. Pero aquí está lo importante. La leyenda dice que llevar esto te permite hacer algo extraordinario. Yo creo que volverte entre los muertos sería, sin duda alguna, algo extraordinario. Bueno, bueno, bueno... Bueno, bueno, bueno... ... Creo que esos dos nos van a dar la tabarra. ¡Ah! 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 Este es mi zorrito, aguantando como un campeón ¡Di que sí, colega! ¡Di que sí! ¡Ay! Pensaba que era una poción, pero no, 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 no Que la poción creo que es esto, ¿no? Ah, bien, 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 bien ¡Uf! Eh, casi la liamos a base de bien con las bombas gélidas Sí, casi la liamos ¡Qué despiste más tonto! Pues al final sí que sé para qué sirven las frutitas Eh, más vale tarde que nunca Ah, y hablando de frutitas, más frutitas, bien ¡Uf! ¡Uf! ¡Ahhh! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Oh, sí! ¡Fiu! ¡Ha sido un esfuerzo sobrehumano! ¡Pero lo hemos logrado! ¡Nos acabamos de agenciar el atajo entre atajos! Sí, porque ahora lo tonto lo único que tendríamos que hacer sería, bueno, despachar a un cuervecito siniestro y patatín patatán llegaríamos fetén. ¡Qué bien, qué bien! ¡Oh, oh! ¡Qué bien! Ahora, si no es mucho pedir, creo que nos hemos ganado el descansito. O sea, nos lo hemos ganado. A ver, ¿dónde está el pocito? ¡Oh! Vale, esto es para... para otro... ¿para otro más? Me esperaba una mejor recompensa, pero vale. O sea, no tengo muy claro para qué sirven estas cosas, pero según la marcha ya se irán probando, ¿no? Es la idea. Seguimos sin ninguna mejora, vale. Pues nada, a descansar, que nos lo hemos ganado. Ah, se me olvidaba. Esto es para la magia, ¿no? Vale. Vale, esto ya está todo investigado. Ah, nos faltaría solo llegar hasta ahí. Vale. Vale. ¡Que te den! ¡Ja! Así aprenderás, pajarraco. Vale. Ah, vale. ¿Cómo podríamos llegar hasta... la estatua del héroe? Bueno, lo primero es lo primero. Bien, se ha abierto la puerta de la catedral. Oh, ¿se puede bajar por aquí? Oh, bien, 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 bien. A ver. ¿Y si tiramos por acá? Interesante. Y por aquí, nada. Vale. ¡Corre, zorrito! A ver. Para las escaleras es que no se ven. Vamos un poco a ciegas. Yo al menos... A ver, aquí. Vale, ahí están las escaleras. Bueno saberlo. ¡Joder! Bueno, a ver, la catedral, ¿no? Sí, la catedral. Bien, a ver. Aquí estamos. Y ahora la cosa es, hay que dar con esto, ¿no? La leyenda dice que llevar esto te permite hacer algo extraordinario. Y este algo extraordinario está... ¿Cómo no? En las profundidades. ¿Dónde iba a estar si no? Esto... ¿Por qué hay zorritos... ¿Por qué hay zorritos... Siniestros? No sé qué pasa aquí. Pero esto da mal rollo. Espera, espera. Pero si eres tú. ¡Epa, epa, epa! ¿Pero qué es esto? ¿Y esos zorritos? ¿Hola? Vale. Vale, 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 vale. A ver. A ver. Es un altar de zorritos idénticos a ti. Con ese miasma returbio. Y la estatua de la diosa. Y no entiendo más. No entiendo nada. Esto debe llevar a algún sitio. Pero entre todo esto, los tentáculos, el miasma rancio y todo esto hecha para atrás. Jope. Vale, a ver. Aquí hay una especie de túnel que nos llevaría al 8 y luego habría que bajar. Pero doy por hecho que de momento no se puede, ¿no? Jo. Estoy perdido. Bueno, de hecho, llevo toda mi vida perdido. Solo que ahora mismo me comprendo. Mejor si cabe. Ay, pobrecito. O sea, ¿me da una pena tener que hacerles esto a los zorritos? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Vale, hemos salido de esta de una pieza, lo cual es sorprendente. Ok, despejado. Veamos. Llegamos al otro lado y cuidado con los pinchitos. Que buena trampa. Sobre todo cuando no somos nosotros quienes caemos en ella. No, un pimiento. Bueno, dos. Vamos. ¿No se supone que tenemos que bajar? Porque estamos yendo hacia arriba. Jope, ya estamos otra vez. Que mal. 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 Ahora más. ¡Fiu! Aunque la cosa es... bueno... ¿Cómo salimos de esta? Pesa todo. ¡Oh! ¡Bien! ¡Bien! ¡Que buen atajo! ¡Toma! ¡Que buena! Entre nosotros, tener que volver a cruzar esa zona con los pajaritos habría sido una auténtica patada justo donde duele. Una patada... ¡Oh! Bien, intentemos primero recuperarnos de semejante esfuerzo y luego ya si eso... Ya... si eso ya luego... Pues ingenuimos alguna de estas. Vale... A ver... ¡Vamos allá! Estoy seguro de que la máscara de nada sirve. Pero, eh... Más vale prever a curar. Incluso aunque estés ya... En la otra vida. No sé. Ah... Están los dos muy pegaditos. Creo que podríamos... No he dicho nada. Fiu, nos la hemos jugado a todo o nada. Y... Al final ha sido un todo. Vale... Más frutitas. Y... Oh, señor. No me acostumbro a semejante espectáculo. No. No puedo. Me supera. Esto es... Siniestro a más no poder. O sea... Utilizar a esos... Seres... Para... Llevar energía... A... Todo el mundo. A ver... Esto está mal a muchos niveles. Está muy mal. Y me temo que es lo que nos toca hacer. Ahora. Vaya... Espectáculo... Más grotesco. Pero sí. Cada vez que utilizamos uno de esos mecanismos consume a la criatura de su interior o a la criatura más cercana. Así es como... Se recarga la energía. Se usan esas criaturas para... Bueno... Para que la energía fluya. Ojalá supiésemos más de lo que ocurre en realidad. Solo puedo... Hacer conjeturas y es horrible. Es horrible. Es horrible no saber qué es lo que ocurre. Pero... No sé. En la superficie, de nuevo, no sé. No sé. No sé. No sé si es morir. No sé si es... Lo sé. No sé si es la única vez que voy a sacar... No sé. No sé si es que voy a sacar. No sé si no. Que de momento no estoy muy convencido yo de todo. A ver, nos quedaría por investigar siete y ocho. No me suena a ningún pasadizo que hayamos cruzado. Puede que sí, hace tiempo que estoy hecho un lío, la verdad. No sé qué es lo que ocurre en este sitio, pero me pone los pelos de punta. ¡Hola colega! Vale, veo que sigues teniendo el mismo material. De momento pasamos. Gracias. Bueno, dirección única me temo. ¿Vamos allá? ¿Esto...? ¿Hola? ¿Qué acaba de pasar? ¿Por qué esto me huele a una trampa? Es que todo apunta que es una trampa, ¿verdad? Sí, todo apunta a ello. ¡Qué poco me gusta este asunto! A ver... Me lo temía. ¡Gracias! 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 ¿Ha sido un desafío de muerte? Sí, lo ha sido. ¿Ein? ¿Vale? ¿Qué es esto? Ahí va. ¡Cómo mola! Ahora que lo piensas. Pienso, esto es... La leyenda dice que llevar esto te permite hacer algo extraordinario. Sí, lo que pasa es que ahora no tengo muy claro de qué nos sirve esto, la verdad. O sea, hemos salido de una pieza, por así decirlo, de este desafío de pesadilla, pero... ¡Oh, amigo! Ahora entiendo para qué sirve. Y mola lo suyo, pero... ¿Y ahora cómo volvemos al mundo de los vivos? ¿Eh? ¿Alguien puede explicármelo? Porque... ¿Ein? A ver... ¡Ah! Vale, 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 vale. A ver, esto nos sirve para volver al principio, a donde está la estatua... Bueno, el monumento del héroe. ¿Y eso a nosotros en qué nos beneficia? No tengo ni la más remota idea. A ver, ¿qué hay aquí? Vale. Muy bien. Doy por hecho que esto funcionaría, la verdad. Vale, esto servirá para ir de un lado a otro. La cosa es... Si rezamos aquí... Aquí ya hace el héroe. Ya, ya, no me digas. ¿Cuántas veces hemos hecho ya eso? A ver... Seguiríamos apareciendo donde el héroe. Aquí no ha cambiado nada, así que... No sé. No sé, no sé, no sé, no sé. No sé tantas cosas que a saber. No, por ahí nada de nada. Tampoco, vale. Pues, única opción posible por aquí. Ah, nos hemos... Ah, iba a decir que nos habíamos atascado, pero ya veo que no. Esto mola lo suyo, pero ya me estoy mareando. Me estoy mareando. No tengo muy claro hacia dónde ir. Vamos un poco a ciegas, lo sé. Vale, una cuerdecita. Estamos saliendo del cementerio, lo tonto. Sí. Es lo que está ocurriendo, estamos saliendo. De hecho, no es que estemos saliendo, es que hemos salido ya. A ver, una paginita. A buenas horas. A buenas horas me entero yo de esto. Ah, bien, gracias, hola. Ah, muy bien, o sea, me encanta. Otra vez la misma batalla, librada incontables veces. O sea, ¿esto ya ha ocurrido antes? Descendiente del descendiente. Gestión de datos, continuar, nueva partida, opciones, cargar partida, partidas guardadas, borrar, cargar, eliminación de datos... Uy, esto es complicado. A ver... ¿Qué estás pensando, zorrete? A ver... A buenas horas me entero yo de esto. Shish, que de verdad. Ah, otra monedita, vale. Y una paginita. Esta ya nos la podrían haber dado antes, no es por nada. O sea, nos la podrían haber dado mucho antes. Custodios, cuidadores de la cripta que han aprendido algo de magia. Se pueden apagar las velas. Qué cachondeo. Pirataña y zafira ña ña. Zafira ágnida, eso es. No te dejes engañar. La marca del lomo es un truco. Mmm, vale. Esto ya lo hemos investigado y repeteado, así que sin ningún problema. Mmm, el atoloro en ruinas. Sí, a buenas horas. Esto también. Aunque me encanta el arte de este manual, la verdad. Pero, joe, ya nos podrían haber pasado esta información un poco antes, no sé. Nos habría ahorrado muchísimos problemas. No entiendo ni papás. Pero intuyo que ahora podríamos hacer muchas cosas que antes no podíamos. A ver, con esta habilidad creo que hay poquitas cosas que se nos resistan. Sin duda ha sido un desafío chungo. No, lo siguiente, pero... Eh, la recompensa es buena. Ah, me temo que esto seguiría bloqueado. Vale. Y si vamos por aquí arriba... Y si vamos por aquí arriba... Podríamos volver de aquí para allá. La cosa es cómo volver al mundo de los vivos. Esa sí que es una muy buena pregunta. Pregunta que me temo que dejaremos para otra ocasión. Han sido demasiadas experiencias y yo todavía tengo que asimilar el hecho de que nos han engañado y que... No sé por qué el engaño este me está cabreando tanto. Pero, eh... Creo que poco a poco... Ya estamos a punto de llevar a cabo la leyenda. Eso sí, ahora tengo que... Hincar codos y saber cuál es dicha leyenda. Ale, hasta la próxima. Nos vemos. ¡Adiós!